Aparta, 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 que no se me ve, de verdad, por favor, sácame de aquí, porque la vida... Bueno, bienvenidos a... a un nuevo vídeo. Me fuma un porro, no voy a negarlo. Imaginario, ya sabéis, no fumo, chicos. Pues bueno, vamos a ver... ¡Hostia, qué guapa, primo! ¡Madre mía, loco! Y ese lleva un arma. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Macaco! ¡Ay! ¡Oh, my! ¡Na, na, na! ¡Estas mega rampas me encantan! ¡Qué asco de voz de pene tengo, tío! ¡Tengo voz de chorizo, hermano! ¡Me mía, me mía! ¡Cómo te lo controlo! ¡Cómo te controlo, tete! ¡Nah! ¡De verdad, chicos, espectáculo! ¡Hostias! ¡Esto no estaba controlado, eh! ¡Nada, pues nada! ¿Tan controlado estaba? Pues la vuelves a acercar. ¡Voy a llorar por esa mujer! Perdón. ¿Qué os iba a decir yo? ¡Qué guapa, bro! Solo lleva tecnología, eh. Está hecho por Tesla, mínimo. Por Tesla, sí. Por mis huevos está hecho. ¡Vaya mierda, furgoneta más fea! La mía mola más. ¿Y eso qué es una mierda? ¿Cómo he podido rebotar ahí, tío? Yo podría ahora mismo estar bajando ya con el segundo coche y voy con esta mugre gris. A mí el gris es un color... Ya, te voy a decir una cosa. Mis padres dicen que el color gris es feo. Pero depende en qué coche y qué tipo de gris. Gris es un color abuelo. Bueno, cada persona tiene su opinión. Mi opinión es que un bonito gris en un coche con cosas, negro, brillo, llantas, yo que sé, alerón, cositas, detallitos retroísimos, es mejor para mi gusto. Y voy a disparar alto que un Ferrari rojo. La verdad. Que sí, que el rojo Ferrari llama la atención por su color. Pero un coche gris con todo negro, te digo yo que se giran más, eh. Y no sabemos qué coche estamos hablando. ¡Mi coche! ¡Oh! Cositas, chicos. Cositas. Vale, seguramente... Bueno, seguramente no. Lo más seguro es que el vídeo ahora se vea como un poco pixelado. Pero es normal, ya que estamos en un lugar un tanto... ¡Eh! Nada, flipado, eh. ¿Qué te pensabas? Que me iba a caer. Pues sí, casi me caí. Ah, disfrutando, chicos. Ya no empiezo a disfrutar tanto, eh. ¿Qué haces? Cosi, ir frenando, bro. Porque el coche se viene arriba y cuidado. Hostia. Como se venga muy abajo, cuidado. Perfecto. Perfecto. Primera posición. Seis puntos de 33. La mega rampa es larga. Pero yo creo que está bien. Es un nivel de dificultad normalito. Bueno, normalito. Tampoco es fácil, eh. A mí te lo digo. Tampoco es... ¿Volamos? ¿Hacemos la volada o qué? Sí, ¿no, chicos? Volando, volando. Vale, espérate. ¿Dónde está el punto? Vale, está arriba. Es como... Es como dos mega rampas, tío. Qué guay. También mola mucho que haya hecho un pene aquí, tío. Hablando de penes... Estarás muy atentos. Porque Cosi, cuando crea algo... No puede faltar un nepe. La carrera tiene cojones. Solo digo eso. ¡Dios! Cosi. Hola. ¿Qué tal? ¿Quieres ser mi amigo? Porque yo el tuyo no. ¡Tonto! Sí, 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 era tonto. No sé por qué llevas esa furgoneta, la verdad. ¡Madre mía! ¡Sí, ese era tonto, ese retrasado! Mínimo. ¿Te imaginas que ahora alguien... Se pone a hacer un agujero en la pared de mi cuarto? Desde el rellano, tío. Desde la escalera. Hay un... Me giro y de repente me veo un tío con un ojo mirando. Te prometo que salgo de mi cuarto. Abro la puerta de mi casa y ese tío lo mato. ¿Pero qué coño haces? Mirando. ¿Cabeza de pene? ¿Qué queréis? ¿Comerme el pene o qué? O me meto un tubo con gas y me duerme, tío. No, os ocurre eso. Ya te digo yo. Que ese aire... Vamos. Te digo yo que me vuelve a... Me vuelve y me transformo en Hulk. Te lo aseguro ya. Me convierto en Hulk. Pero bueno. Vale. Es que estaba mirando una cosa que... Estaba mirando una cosita, chicos. Estaba mirando una cosita, chicos. Perfecto. Pues me encanta, la verdad. Me encanta. Por eso bailo contigo. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo quiere gozar en una cosa buena. Eh, Macarena. Vigilante time. O volamos, ¿no? Caigo bien, caigo bien. Tranquilidad. Hostia. Vaya suerte, tú. Nah, soy buenísimo, tío. Soy buenísimo, bro. No hay tiempo que perder, eh. Yo es que, la verdad... No suelo perder mucho el tiempo, ¿sabes? Pero bueno. Se está bien. Bueno. ¿Qué os contáis? A ver, contarme... Cositas que... Yo que sé. ¿Qué tal estás? ¿Estás sentado bien? ¿Qué tal ha dejado la novia? Cosi, no tenía novia. Pues bueno. Pues bien. Yo tampoco. ¿Y tú me ves? ¿Preocupa tú? Pues hombre, a veces me preocupa. Otras veces me la suda. ¿Sabes? No te voy a mentir. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta esto. Porque ha puesto un vehículo pocho... En la zona fácil de la carrera. Es decir, en los bloques estos. Y te digo una cosa. El creador me cae bien. Me ha puesto todo colorido. Este hombre sabe. Ese hombre sabe de qué va la cosa. Cuidado. Que para mí eras un coche radiocontrol. Si eso era un coche radiocontrol. Imagínate el coche radiocontrol. Tranquilos que lo controlo. Estamos haciendo muy buenas controlaciones, ¿eh? Últimamente. Controlaciones. ¿Fran? ¿Fran Mod? ¿Qué haces por aquí? Madre mía, 33 puntos. Yo me quiero pene... Me quiero comer el pene a mí mismo, tío. ¿Lo habéis probado algún día? Va, no me mientas. Dices, no lo has probado. No lo has probado. A ver. Yo os voy a decir una cosa. Lo he intentado. Y sonará raro. Pero no lo he intentado estando solo. Sino un amigo me lo dice. Digo, pues no lo sé. Voy a ver. Digo, cobro. Si sigo, creo que me parto la columna. Pero vamos. No te creas que me quede muy lejos, ¿eh? Así que cositas. Mira cómo vuelo. Mira cómo alzo el vuelo. No entiendo una cosa de la carrera. ¿Por qué tenía tantos dislikes? Si la carrera está súper bien hecha. La gente, yo creo que no se sabe jugar. Tengo que venir yo a enseñarles. Porque mira cómo se baja una mega rampa. Mira, 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 mira. Increíble, tío. Increíble. De verdad. Increíble. Increíble la vida. La vida es un boomerang. La revolución de la vida, la vida. Cosi, por favor, deja la droga. Sabemos que no te drogas. Pero, bro. Me preocupas. Vamos a reaparecer. Vamos a reaparecer. Vamos a reaparecer. Vamos a reaparecer porque me sale más rentable. La verdad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé. No sé la verdad. Mira cómo vuelo. Mira cómo vuelo, ¿eh? Mira cómo vuelo. ¿Ves el agujero? Pues no lo veo, pero... Porque me voy por arriba. Venga. A tu casa. Para que digo pilila. Fijaros. Sí. Y si lo intento decir, aún queda mejor. Pilila. Pilila. La corda. 21 añitos que tiene el niño. Cosi, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 21. Voy a cumplir 22. Me siento mayor. Je, 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 je. Asco, tío. De verdad. ¿Puede parar de sonarme el móvil? ¿Quién es? Hostia, casi me caigo. Es Axelito, chicos. Es Axelito. Cuando coge el chat, no lo suelta. Pero bueno. Cositas que poca gente sabe. Ahí lo tenéis. De verdad. Necesito acabar. Le saco. Tres minutos al segundo. Y al tercero, siete. No me jodas. Ay. Bueno, voy a quitar el móvil de la mesa. Porque no va a parar Axelito. Mandando fotos de pene. De verdad. Este chico debería estar paneado. De GTA V, de Twitch y de su ordenador. Y Fran también. No sé por qué. Pero así de repente. Fran también. Luno. Luno, pobrecita. Me cae bien. ¿Y Ken? Bueno. Bueno. Eso ya es un caso aparte, ¿eh? ¿Ken? ¿Ken es ese? Saludos. Sí. Sí. Bueno, ya sabéis que el retraso siempre ha sido algo en mí bastante peculiar. Y ya está. Siempre me acuerdo. Bueno, siempre. Sí. Como si ayer juegue con Ken. Hoy también. Maya también. Bueno, cosas así. Me acuerdo que siempre le hacía la broma al pobre Ken Eders. ¿Ken? ¿Quién es? ¿Ken Eders? Nada. Es que soy retrasado, tío. Es que soy muy retrasado. Pero nada. Son buenas, gente. A ver. Sí que es verdad que os digo una cosa. A Ken se le va un poco... Se le da un poco la cabeza, ¿eh? No lo digo. Yo pensaba que se me iba, pero es que a él se le va más. Bueno. Creo que al creador este sí que se le ha ido, de verdad. A ver. Aquí lo único es rezar. No está. Aquí lo único es rezar, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Como explote. Como explote. Como explote, verás. He tenido que poner el ancla, ¿eh? He tenido que poner el ancla porque veía que no paraba de dar vueltas. Parecía una marioneta del poder. ¿Cómo estáis, chicos? Madre mía. Estáis lejos de mí, ¿eh? De verdad. Pero si yo soy un paquete. Es que... Es que eso me mosquea, tío. Que yo soy más malo que una mierda. Y la gente, yo no sé... Dónde está, pero... No lo entiendo. No lo entiendo. Cuánto cabra arriba, chicos. ¿Queréis escuchar mi piel cruje? Pues no lo vais a escuchar porque no me cruje. A ver si me va a cruje. A ver si me va a cruje y me lo voy a romper, ¿sabes? Porque soy tan tonto que... Ay, casi. ¡Oh! Free Crawler. Este coche va bastante bien por estas zonas. ¿Qué ponía? A la vara cosi ponía, creo. Pues ya sabéis, chicos. Arrodillaros ante el mejor jugador. El mejor jugador. Soy una mierda, tío. No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ¿eh? Era todo una broma, era todo una broma. Era broma, era broma, de verdad. Bueno, vamos reapareciendo, chicos. Bueno, en verdad no. Bueno, en verdad sí, porque el punto está arriba. Bueno, en verdad. Podría haber dicho... Volto y me voy. ¿Dónde estás? Uy, no te he visto. Hola, hola, ¿cómo estás? Un saludo, brother. I love you. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego, compadre! No sé qué... ¡Ah! Madre mía, qué sonido, ¿no? De grulla salvaje siendo atacada por un... Un rinocerón. Este coche lo que interesa es coger todo plano. ¡Ay! Nah, asqueroso, chicos. ¡Asqueroso! Espérate. Espérate, porque yo te hago aquí cositas, ¿eh? Cosirra, parece. Sí, 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 sí. Joder, de verdad, chicos. Me está dando unas ganas de vomitar. Por favor, creadores. Contenadores de contenido. Si os gusta hacer vuestras mega rampas largas, la hacéis. Pero ponedlo en la descripción para yo no jugarlas, ¿vale? Porque es que a mí tirarme 20 minutos jugando una mega rampa... Y es que encima voy todo el rato primero, que es lo que más asco me da. Puede ser. A lo mejor a Willyrex le interesa jugar mega rampa de 20 minutos. Pero a mí, ¿qué queréis que te diga? Pero no. Yo y alguno que yo más sé, te digo yo que están largas, ¿no? Si es que realmente con que sean 13 minutillos, 12, está bien. No hay falta que sea 10 ni 8 para monetizar. También quiero disfrutarla. La madre que te parió. ¡De verdad! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis escuchado? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Se escucha como alguien gemir? ¡Ay, Dios mío! Nada, yo es que también soy retrasado. Tranquilos. Cosi, está todo perdido. No. No está perdido, en menos. Estará perdido cuando yo crea que está perdido. Pero, ¿has visto? Esta cosi está perdido. ¿Tú sabes lo que está perdido? Tú en la vida, tío. Tú sabes que estás perdido. Y no digo nada. Porque te respeto. Pero bueno, ya te lo he dicho. No te digo nada, pero te lo acabo de decir en toda la face. ¿Sabes? Joder, pues tampoco era tan difícil, ¿eh? También lo digo. Hola, amigo. ¡Hostia! ¿Cuándo me has adelantado? ¿No te he visto, bro? Madre mía, si llevo una encima. Suerte que se han unido cinco personas, tío. Si no se llegan a unir... Yo acabo llorando. En la esquina de mi cuarto, ahí. Así que eso. Vale, va. Por favor, necesito acabar ya. 28, 29, 30, 31. Joder, macho. Si es que creo que aún hay tres bajadas. Madre mía. ¿Pero esto qué mierda es? Vale, vale. Rápido, rápido, rápido. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Vale, vale, vale. Ya está, chicos. Sí, mira. Este vehículo es muy raro. Muy raro. Que me caiga. La verdad. Lo único que puede pasar es que os lo devuelve el aire, loco. Y está volando. Qué bueno que soy, de verdad. No, te digo una cosa en serio. ¿Por qué a veces juego tan bien? Yo otras veces juego que doy... Mucho asco, tío. ¡Aparta! Es que de verdad. ¿Qué hacéis ahí? ¿Peter? ¿Peter? Adiós. Hay un punto ahí, otro ahí, otro ahí. Mira, me voy a cagar en todo. Necesito acabar. Solo lo pido, por favor. Necesito acabar esta carrera ya. De ya. Por favor. No pido más. Solo quiero tulipán. Joder, que todo es... Vamos a hacerla, obviamente. No voy a desperdiciar el tiempo. ¿Ok? Bueno, lo voy a intentar. Que tú tienes una pinta un poco loca. ¡Hala! Si parece que llevas un helicóptero. Nah, qué bueno que eres, tío. Pero bueno, te espero en... Iba a decirlo da meta en la próxima carrera. ¿Tú te imaginas estar volando con un carrito de golf? Así, de esta manera. De esta manera. Tú imagínatelo en la vida real. ¿Qué escena se te viene a la mente? ¿A que sería raro? Pues bueno. Pues bueno. Pues vamos, guau. Se ha ido todo el mundo, guau. Empeza la carrera súper motivado. Y después de 20 minutos, literalmente, por favor, retroceded el vídeo y veréis cómo he ido desmotivándome. Ahora mismo estoy más desmotivado que un ano abierto. ¿Cómo me vuelve a caer por el agujero? Pues si estás bien. Bueno, estoy sufriendo un poco, la verdad. Ahora mismo me están dando un microinfarto. Bueno, y ya ese ya me ha dado el paro cardíaco. Me cago en la madre que te hizo. Es que encima tengo que aparecer aquí. En el quinto coño. En el quinto coño que me he comido y tengo que aparecer. No me la líes, tío. No me la líes. No me la líes porque es que... Es que te da un puñetazo. Uy. Uy. Voy a hacer la de planear. Tengo ahora mismo unas ganas de salirme de la carrera que te prometo. No me mires así, ¿eh? Como me vuelvas a mirar así te tiro. Pues eso, unas ganas de lanzarme al vacío, tío. Frenamos un poquito. Para caer en el azul. Lo siento, chicos. Llamarme a guarro, pero yo necesito acabar esto. Ahora viene uno y me arrolla, seguro. Cosí de verdad. No hagas esa guarra. Bro. Te lo prometo. Necesito acabar esta carrera. Por mi bien. Lo estoy pasando mal. A ver, OnlyFans. Vamos a hacerlo ya, OnlyFans. Porque voy a dejar esto de YouTube. Es un poco raro, pero... Sí, voy a dejarlo ya porque es que vaya mierda esto, tío. Es que... No puedo más. No puedo más. Ahora mismo no puedo más. Madre mía. Iba a gritar, iba a gritar al micro ahora mismo. Menos mal que me he tenido que alejar un poco. Porque es que os iba a dejar short. Escucha, una pregunta. ¿Qué pasa? Que no tienes sitio para saltar, ¿no? Es decir, tienes un maldito. Qué puto asco. Disfruta. Si es que... No es que... Estoy viendo lo que va a pasar. Y una mierda. Y una mierda me caigo. Que no, que no. Que te lo digo en serio. Necesito acabar esta carrera. No te lo diría en serio. Pero es que, bro, llevo 25 minutos. Casi media hora, ¿eh? No sé si eres consciente de eso. Y a mí eso me... No me sienta bien. Menos mal que he llegado. Porque es que no llego a llegar. Y me voy. Tama que me ha llegado aquí. Tamao en terceros. Bueno. Tamao en terceros. Tamao en terceros. Tamao en terceros. No me voy a quedar. Tamao en terceros. Tamao en terceros. Tamao en terceros. Y nos vemos en el pro Pero como eres tan mierda Eres una mierda de persona Bueno, de persona no, de creador ahora mismo De persona no, pobrecito Seguro que es buena gente Y eso, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós